Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre el tercer grupo que invadió Irlanda que era el grupo de Nem, o Nemi Estos se hacían llamar los Nemirianos son descritos como seres grandes, fuertes, y ellos llegaron tres años después que distinguieran la raza de los Pártolón Si deseas saber más sobre esto, si quieres, regálame un like y te espero después del intro Hablemos de los Nemes que llegaron a Irlanda Un punto muy importante es que Irlanda había estado inhabitada desde que los Muytirpártolón, que fueron uno de los primeros pueblos al llegar, murieron por enfermedades, esto a causa según la leyenda, de las distintas guerras que tuvieron contra los Fomorianos Los Muytirp Nemet partieron del mar Capio con 44 barcos, pero tras un año y medio de travesía solamente un barco alcanzó a llegar a las costas de Irlanda y en ese barco se encontraba Nemet y su clan A bordo también estaba su esposa Masha y sus cuatro hijos Stads, Labornel, Anit y Ferkunst entre otras personas más que conformaban el clan y las esposas de sus hijos Al llegar a tierra irlandesa Masha, la esposa de Nemet lamentablemente muere 12 días después de la llegada y esta fue enterrada en un lugar llamado Arts se dan diferentes fechas que posiblemente pudieron haber llegado a los Nemet pero la fecha más conocida o más creíble es la de 2300 años antes de Cristo los Nemet al llegar a Irlanda hicieron sus bases y se toparon con los Fomorianos y al igual tuvieron diferentes batallas contra estos seres que ya habitaban Irlanda los Muiti de Nemet al llegar a Irlanda ellos despejaron 12 llanuras con el fin de poder coexistir y convivir mejor crearon fuertes y hicieron sus viviendas en las diferentes áreas estos como se les expliqué anteriormente tuvieron diferentes batallas contra los Fomorianos supuestamente tuvieron cuatro batallas en la cual ellos pudieron ganarle a los dioses de la oscuridad a los dioses de la muerte la plaga y la sequía en esta batalla que se enfrentaron los Nemet y los Fomorianos se supone que fue en Ros Fashaint un lugar donde ganaron los Nemet y pudieron matar varios reyes Fomorianos como lo fueron Gam y Segan en Rovan Nan en Connanshar los Fomorianos eran unos dioses de la oscuridad muy temidos y en la mitología celta son mencionados constantemente y la mayoría de los seres o personas que trataron de vivir en Irlanda tuvieron grandes enfrentamientos hasta la llegada de los tatuajes de Danan que pudieron acabar con estos malévolos seres de los tatuajes Gracias por ver el video.